No puede ser que ya le diera un filiquito que siga funcionando. Y fundamentando todo, 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 todo lo que tuvimos que investigar para poder llegar a esta conclusión, quitar toda la documentación por los clientes para hacer la propuesta de no reconocerlo. ¿Y cuánto estaba pidiendo? No, no, no estaba pidiendo nada, pero estaba pidiendo 40. ¿Pero cuánto? 14.500. 15 años. ¿Está firmado? ¿Está firmado? ¿Este no? Otra cosita. Yo me tomé la libertad de hablar con la fejada cuando supe este asunto. Y ahí me comentó que nada más el 15, creo que son 16 años, pues por ley, en cualquier sindicato, cualquier empleado, no le da, obviamente, para irse con el 100% de eso. Entonces, yo con lo que le dije, es que, o sea, es imposible que esté el 100% y me dijo, no, es que no el 100% me, me la pagaba ni siquiera el sueldo que estaba como registrada, porque los años que trabajé como registrada no los estoy incluyendo en los años que he prestado mi servicio al ayuntamiento. Incluso, a mí, lo único que me estaría dando, a mí, pues son 3.500 pesos. ¿Cuánto? 3.500 pesos. ¿Cuánto? 3.500 pesos. Estoy diciendo lo que, o sea, a lo que voy, ahorita voy a terminar y vamos a tener enrolar ese punto. Este, es lo que ella me está diciendo que era, pues, la mitad o algo así, ¿no? De los años que le corresponde a ella cotizar. Obviamente, ahí te escuché que no hay ningún documento que avale el hecho de que haya trabajado. Yo me imagino y no quiero pensar que desde que ella lo está pidiendo, porque en ese momento él me dijo que tenía como avalarlo, claro, porque no está cada persona. Este, me fue engañando que tenía varios escarabones o algo, ¿no? Que le daban en ese momento cuando se hacía su pago, ¿no? Y yo creo que a partir de allá, lo único que hicimos era la tarea de revisar, ¿verdad? Porque, pues, una cosa puede ser la que aparece acá, se me hacía muy extraño que no aparecieran ningún documento para hablar de eso. Y, pues, yo conozco a Olivia y, pues, sé que hace muchos años he trabajado, ¿verdad? Uno. Y dos, no es el único caso que se ha dado acá. En este capítulo de la obtención a otras personas, sean quienes sean, y han estado cobrando, incluso siguen cobrando, han pensionado, etc., ¿no? Entonces, pues, en ese tramo, no más me gustaría, tal vez, que se revise, ¿no? Si, ¿cuánto es siempre? No sé si en algún momento la han citado a ella, yo creo que deberíamos estar todos y que nos hubiera dado los argumentos, o nos hubiera podido demostrar si sí o si no, si no está firmado, así que ni quito, pues, pues, igual, saber quién lo hizo, o cómo no está... La gente no, pero seguramente que el... el original sí. Por ejemplo, me refería al abogado que me han... Maestro, me refería al abogado que estuviera presente. ¿Por qué? Porque en realidad yo no he tenido tiempo de revisar, como ustedes han tenido la oportunidad de revisar todo. Entonces, ahí está toda la... la investigación que lo hizo. Inclusive, es falso, porque ahí lo está diciendo, que ya lo había intentado la pandemia, que nosotros no lo vamos, pero precisamente por la sociedad, porque no es muy difícil, y ella ha trabajado aquí hace 20 años. En realidad, sabemos todo, y si nos ponemos a revisar, vamos a encontrar sesiones de cabildo en la cual es regidora. Cuando ya escuchamos que a un regidor los pensiones les olvidan, ¿no? Si es así, pues, estamos armados en la mano, y todos vamos a decir que yo. Miren, lo que estoy viendo acá, el puntito es por los tres años, precisamente, en los que fue regidora. Y, como usted nos había comentado, esos tres años no entran en la cuenta de los 16 o 17 años de servicio por los que se le pensionaría. A ver. ¿Puedo? Bueno, este... No, para... ...ecer ni un sentido público que tiene de sostención, usted, hasta ahorita. Que sería todo el tiempo que ha trabajado en el instrumento, ha sido ese amigo, ha sido directora, ha sido este... Ahora, de esos puestos, no habría sido sinetralizada o que haya sido una de las que no me molera, no ha sido de idea, ha sido trabajadora de confianza de ese arrendamiento. Entonces, hasta siempre, no es legal, porque yo creo que la situación es para la pandemia. Bueno, aquí, retomando lo que está diciendo el regidor de Arcángulo, es cierto, ¿por qué? Porque si nos miramos un poquito de los retratos, de los diferentes expresidentes municipales, podemos ver que el presidente Daniel Zacarías no se está tomando tres años, José Regidor, a los del proyecto, Posteriormente, sigue el miniperíodo de dos años de doña María Certo, de ella no ocupa, ni cago. Entonces, ahí ya hay un rompimiento de dos años, ¿sí? Hay un rompimiento de dos años de no haber, no existir contiguidad criminal. Obvio, en la administración de Daniel, del presidente municipal, Daniel Zacarías, a ella le otorgan una constancia de 16 años de antigüedad. ¿Sí? Obvio, quiero yo pensar que los 16 años de antigüedad se conforman con la administración de Reina Quintal, donde con Reina Quintal, por lo mismo, si me muero equivocando, por lo mismo, me puedo equivocar, el de obras públicas, que es puesto de confianza, que al ser un empleado o en un puesto de confianza, tampoco tiene derecho a la pensión. Posteriormente, cuando Don Enrique ocupa, sin temor a equivocarme, creo que el agua potable también es un puesto de confianza. Entonces, si nos vamos yendo para atrás, ella no sé si haya tenido algún cargo en la administración de Blanco Pabón, no lo sé, pero sí se detuvo también a nivel de servicios, más del director de servicios públicos, hasta el director de servicios públicos, que también es un puesto de confianza, y así sucesivamente vamos para atrás. Y si nos ponemos a ver hasta qué presidente municipal llega, yo quisiera saber a los cuantos años comenzó la ciudadana a elaborar en la administración pública para allá tener 16 años como trabajo. Hasta donde yo sé esto, Luis Sierra, que es otro que como su padre, como todos, son hombres de trabajo. Y pues a lo que yo voy, hay que revisar todas las personas que aparecen allá en la hospital, porque hay personas que ocupan casos de requitores, de directores, de presidentes o interinos, y entonces habría que revisar, y entonces habría que co-revisar.